Se cae otro evento en Barranquilla sin apoyo del gobierno, como con los Panamericanos. La capital atlanticense ya perdió la sede de los Juegos Panamericanos y ahora se resigna a no poder albergar la serie intercontinental de béisbol. Después de que la negligencia del gobierno le costara a la ciudad la sede de los Juegos Panamericanos, este martes se confirmó la cancelación de otro evento que se llevaría a cabo allí por parte de apoyo, la serie intercontinental de béisbol. Así lo indicó el Team Rentería USA en un comunicado divulgado por el periodista Germán Arango en X, donde se atribuye la decisión al Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico colombiano. Las ligas, equipos y entes involucrados han manifestado toda su disposición para que la serie se llevara a cabo. No obstante, el Ministerio del Deporte junto con el Comité Olímpico emitieron un comunicado expresando que no era posible otorgar el aval para la realización del torneo, detallaron los organizadores. Sin embargo, también mencionaron un problema político que se vienció desde que los entes oficiales confirmaron que no avalarían el evento. El no reconocimiento al equipo FECU, representante de Cuba, que está compuesto por cubanos expatriados. El gobierno habría negado apoyo y aval al evento la semana pasada, incluyendo financiación, poniendo como pretexto que se trataba de un evento privado y no contaba con apoyo de la Federación Colombiana de Béisbol y Softball, pero resaltando sobre todo que el equipo cubano no está reconocido por las autoridades del régimen. Por eso sostuvo que utilizar el nombre, la representación y los símbolos patrios de la República de Cuba, sin la respectiva autorización del órgano competente del país de origen, sería una clara infracción a los derechos constitucionales y deportivos de la República de Cuba. El TIN Rentería indicó que apoyaría la organización del evento en el lugar que resultara designado y confirmó que devolverá el valor total de la boletería a quienes la adquirieron.